Hola que tal mis amigos, como estamos, como estamos, ya estamos aquí en un video más para todos ustedes y al día de hoy nos encontramos con una hermosa cocinera que nos ha guisado estos ricos tamalitos estilo, estilo? Jarocho, cual es su nombre? María de los Remedios Nolasco Tecalero de aquí de la colonia Pemex Oh muy bien, usted fue la encargada de hacer los tamalitos, nos puede compartir los ingredientes? Si, claro que si, para empezar lleva hoja de plátano, hoja blanca que nosotros le llamamos la masa, lleva lo que son guisos, que son tres tipos de chile, chileano, maquillo, puya, manteca, sal y un poco de comino, eso es todo lo que lleva los tamalitos A ver, nos puede abrir un tamalito para que veamos, es lo que vamos, es lo que la gente está degustando en estos momentos, en ese tradicional desayuno, nomás cheques el dato lo que me voy a degustar en estos momentos, ahí está, tamales estilo, jarocho, ahí están los tamales jarochos, ya aquí la cocinera ya nos dio los ingredientes, ay nomás cheques el dato Para acompañarlo le ponemos una salsita de habanera, a ver, ay padrino, nomás cheques el dato Muy bien, pues mis amigos, vamos a un corte porque voy a degustar ese tamalito que no se me puede escapar Órale, que tengan un excelente día, estamos en la feria 2024 de Colonia Pemex, Guatlatlauca, Puebla y todo esto es cortesía de los mayordomos, el señor Oliverio Pérez y su distinguida esposa la señora Rosa Isela Toxclez Acamo, saludos, manden el saludo A ver, mándenos a corte Pues, volvemos en un momento ¡Eso!